22-23 de agosto de 2010. 72 personas migrantes originarias de Centro y Sudamérica que se dirigían a Estados Unidos fueron asesinadas en San Fernando, Tamaulipas, presuntamente a manos de los Zetas. Fue hasta 2021 cuando se emitieron las dos primeras sentencias. 13 de mayo de 2012. Elementos del ejército encontraron los cuerpos mutilados de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León. Hasta 2022, solo 18 víctimas habían sido identificadas como migrantes. Los restos de las víctimas faltantes no han sido localizados. 22 de enero de 2021. Se registró el homicidio de 19 extranjeros en la ciudad de Camargo, Tamaulipas. El crimen habría sido cometido por 12 policías estatales quienes presuntamente asesinaron y calcinaron a los migrantes dentro de un vehículo. 9 de diciembre de 2021. Un camión se volcó en una carretera en Chiapas de Corzo, Chiapas. El accidente provocó la muerte de por lo menos 56 extranjeros que iban a bordo. Las autoridades no revisaron el vehículo que logró cruzar los controles migratorios. 27 de junio de 2022. Autoridades de Estados Unidos encontraron un camión abandonado en una carretera en San Antonio, Texas, con decenas de migrantes asesinados. Dentro del vehículo fallecieron 53 personas, incluyendo 26 mexicanos. 27 de marzo de 2023. Un incendio provocado en una estación migratoria de Ciudad Juárez ha dejado al menos 38 fallecidos y 30 heridos. Hay agentes del Instituto Nacional de Migración implicados por haber dejado encerradas a las víctimas cuando inició el fuego. Un incendio provocado en una estación migratoria de Ciudad Juárez.